¿Lo ha vuelto a hacer? Yo ya no aguanto más. Quiero denunciarle. Carla. Elena. Carla, ¿le vas a denunciar? ¿De verdad que le vas a denunciar? ¿En serio? Vamos a volver a verte reír. Perdón. Perdón usted, he salido sin mirar. No se preocupe. ¿Andrea? Sí. Andrea Robles. Soy Amelia. ¿No te acuerdas de mí? Amelia Cano. Claro que me acuerdo de ti. Hacía años que no te veía. Y tanto desde que terminamos el colegio. Sí. ¿Qué tal te va todo? Bien. ¿Y a ti? ¿Oí que te casaste? Sí. Sí. Y tengo un niño. También me casé. Y tengo dos niñas. Vaya. De coincidencia. ¿Vives por aquí? No, no. He venido a hacer unas gestiones. Yo también he venido al notario. No te entretengo más. A ver si un día de estos nos vemos. Claro. Me alegro mucho de verte. Y yo. ¿Qué pasa? Están matando a mi hermano. ¿Qué pasa aquí? ¡Corra! ¡Corra! ¿Qué pasa aquí? Tú, 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 tú. Siempre pensando en ti mismo. Por cierto, Roberto, que esa mujer estaba dando a luz en plena calle. Venga, por favor. Al menos, intenté que naciera con un poco más de dignidad. No encima de un periódico. ¿Puedo ayudarle en algo? No, solo estaba mirando. Quiero que me devuelva el dinero. Muy bien. No hay ningún problema. ¿Qué es esto? ¿Su dinero? Me está usted dando 50 euros y esta pluma cuesta 800, señorita. No, cuesta 50, caballero. Es que no se acuerda. Creo que no me está usted entendiendo bien. A ver, esta pluma la compró mi mujer y me aseguró que costaba 800 euros. ¿Qué pasa? ¿Es algo malo? Juan. ¿Qué Juan? Y esto ya es lo último de lo último. Copa con relleno y sin tirantes. Copa con relleno y sin tirantes.